¡Suscríbete al canal! Y te mando solo, cuando el ritmo mi flow se escucha de polo a polo Y cuando existe stand-up, aquí no existe polo, polo Por eso yo soy el puto Juan Escamilla Porque aquí yo te voy a poner de ese verde rodillas Y aunque se me vaya un poco la cometilla Tú ya sabes que aquí yo siempre voy a tener para decir más plantillas Más plantillas, escucha muy bien, te voy a dar una clase Te voy a enseñar a rimar y es como es que se hace Que la batalla se acaba cuando acabe la base Yo bien contento por fin partiéndole a tu puta madre Tú eres el profe que da la clase Lo siento amigo, soy mal estudiante No pongo atención nunca a la clase No pongo atención ni siquiera al pizarrón ¿Sabes qué es lo que yo entiendo de rap? Aquí lo que yo entiendo de rap es la pasión Y si tú me quieres venir a ganar, no creo que lo hagas Él dice que es pésimo para él tomar las clases Por eso México está como está en la penúltima fase Mira bien como yo rompo la pista Por culpa de vatos como este somos país tercermundista No me eches la culpa de tu propia ignorancia Porque créeme que vatos como tú Quieren más a la nación con su arrogancia Me quieres humillar más Porque según tú te la haces de sabio Muchachito, el que sabe, sabe que no sabe Y eso te lo dice Dios Dios, Dios, Dios Dice que yo soy siablo Pero más sabes diablo por viejo que por mismo diablo ¿Qué haces? ¿Quieres meterte a mi propio establo? Ven acá y vas a ver Enseñarme cómo es lo que hago Si tú tienes tu establo Ese es mi ganado Porque bueno, aquí yo siempre voy a salir ganando No me preocupo si tú vienes de otro estado Aquí lo que me preocupa es que yo siempre voy a salir ganador Salir ganador, la verdad que lo haces muy mal Y si me sales ganador Siento que me van a estafar, qué mal Dices que tú eres bueno para improvisar Tú no tienes ganado y yo me he ganado la catedral Ganado no tienes nada, ni siquiera la vida Es por eso que ahora es del sacar Te la quitará, te la quitará sin medida No te preocupes carnal Si te ganas y es que me ganas en rimar De todas formas, aquí yo te voy a humillar No, no, mira la verdad que yo no soy alguien más A ver, cuando me ven todos saben que soy un alien Dicen que soy suicida, que yo me quito la vida Nigga, yo lo hago yo si no me mato Yo a mí no me mata nadie Yeah Yeah